Yo le decía, uno miraba esto y se daba cuenta que el cuerpo tenía caras articulares, ¿sí o no? Que las articulares, las craneales eran con pezas, ¿se acuerdan o no? Y las caudales eran con cron. De hecho, esta es la cara craneal, esta es la cara caudal, y toda esta es la cara, ¿cuánto? Ven, tal que tiene una cresta. Y esta era la cara dorsal del cuerpo, ¿sí o no? Pero esto a su vez, fíjese lo voy a decir, era el piso del agujero vertebral. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Y que cuando se unían varias vértebras, ese agujero vertebral se transformaba en un conducto o canal vertebral, dependiendo del nivel que quiera. Pero del mismo modo, yo le decía que lo que une al arco, en donde hay procesos espinosos, y están versos, ¿se acuerdan? Al cuerpo, esta parte, esa parte se llamaba, ¿cuánto? Pedículo o pericelo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Pero si uno mira el pedículo, fíjense todo, esto nos muestra un bovino, pero es lo mismo un perro, ¿queda claro? Los pedículos, ¿se entiende lo que es un pedículo, no? ¿Dónde se unen? Son dos, ¿se entiende que uno de cada lado, no? ¿Cachai que tienen escotaduras ahí, o no? Que son escotados. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Cuando se junta esa escotadura, con la escotadura del pedículo que viene, se forma un agujero, ¿lo ven o no? ¿Ve ese agujero que hay ahí? Ese se llama agujero intervertebral. ¿Se entiende por qué es intervertebral, o no? Porque está entre los vertebrales. Ahora, ¿qué sale por ahí? Un par raquidio. Un nervio raquidio. Este, acá y acá. Este es el par soporte L3. ¿Se entiende lo que significa la lumbar? Pero lo que sale es el nervio. ¿Qué hace el nervio? Sensibilidad, motricidad, esto es lo que ven, ¿no? Lo que te permite que tú no vayas las patas y las sintallas. Y aclaro lo que ven. Ahora, recuerden también que por el arco las vértebras se articulan. Porque por el cuerpo articulaban, ¿se dieron cuenta, no? ¿Sí o no? Articulan por el cuerpo. Por una cara craneal convexa y una cauda, ¿cuánto? Cóncava. Pero por el arco también. ¿Cuál es la diferencia? Todos miran acá. Yo pasaba ahí lo que es craneal, miro el cuerpo. ¿Queda claro así o no? ¿Para adelante cómo es? Convexo. Es decir, obviamente si está viendo radiografía de perro, tenés claro dónde está el poto y la cabeza de perro. ¿Para que no? Pero la cara, los arcos, ¿entienden los arcos? ¿Dónde está el perro, el perro, el perro? Tienen dos caras adelante y dos caras, ¿cuánto? Atrás. Por lo tanto, ¿cuántas caras articulares? Cuatro. Dos craneales y dos caudales. Ahora, cara es lo mismo que fascia o fasie. ¿Cómo se dice en inglés? Cara face. Y facial. ¿Se entiende cuando yo? El libro dice en la fasie. ¿La fasie qué significa? La cara. ¿Se entiende lo bueno? Bueno, lo importante es que son caras craneales, dos y caudales. ¿Cachaste que el arco articula por dos craneales y dos caudales? El cuerpo por una craneal y una caudal. ¿Se dieron cuenta ese detalle? ¿Se dieron cuenta ese detalle? ¿Quién va metido aquí, cabrón? La médula. La médula espinal. La médula espinal. Espinal. Ojo, ojo. La nomenclatura es importante. Ustedes van a ser médicos. ¿Les queda claro lo que es? ¿No? Ahora, si yo miro este hoyo, este túnel. Este túnel debe tener pareja, digamos. ¿Se entiende lo que es? Si tú te metí un túnel, ¿debe una pared más corrida para acá? ¿No? ¿O se ve una sola pared? Una. Eso es lo que tú tenés que ver. Cualquier cosa que modifique esa alteración, un golpe que haga esto, eso se llama compresión medular. ¿Se entiende por qué? ¿Por compresión medular o no? Porque si tú movías el túnel y se hace así, ¿a quién comprime? A la médula espinal. Es una patología crítica en los perros cuando la atropellan. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué tipo la atropellan? ¿Qué amigo cojo se hace acá? ¿Qué piché? ¿Se han dado cuenta? Es porque la médula está... ¿Está cómo está? Comprimida. Comprimida. Está comprimida. No es realmente dañada. Está comprimida. La compresión afecta la transmisión. ¿Un prolapso puede ajustar la mula? No. No. Prolapso es que se le salga el puerto o la urba, para que entiendan ustedes. ¿No? ¿Queda claro? Es que viene por otro lado. No necesariamente. ¿Quedó clarito eso sí o no? Doc, ¿qué se hace con unas de perritos? ¿Qué están acá hechos? No. Ahora, miren acá. Dijimos que, y vamos a ir súper peor, ¿ah? Dijimos que las columnas vertebrales tienen segmentos. ¿Cómo se llama este? ¿Se acuerdan de uno? Serricán, que es el cuello. Hay libros que hablan de las vértebras del cuello. ¿Qué segmento es este? Toráxico. ¿Qué segmento es este? Y aquí está el segmento sacro. Espera. Que es el único segmento con vértebras... Repartí. Por favor. Con vértebras fusio. No, no comparto. Nada. Es el sacro, es el único segmento con vértebras ¿cuánto? Y estas son las vértebras coxigias. Hay libros que hablan de las caudales. Pero en realidad son las coxigias. Caudales en el sentido que forman la cauda. ¿Y qué era la cauda, chiquillo? La cola. ¿Qué era que era, chiquillo, no? Acaba. Va a ser en mí. Siete vértebras cervicales. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Trece toráxicas. Siete. Siete. Tres. Y veinte y veinte y tres. ¿Se acuerdan que le dijiste un teléfono? El siete trece, siete trece, veinte y veintitrés. ¿Sí o no? Y te aprendiste las partes de los tíos. Un pencazo. ¿Ok? Eso es lo que se ve ahí. Diferentes segmentos. ¿Qué aclarito, sí o no? ¿Está bien? Ahora bien. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a primero mostrar acá. Voy a echar el power. O sea, todo esto se lo pasé, lo tienen, ¿cachai? Y quiero que me pongan mucha atención a mí. Y acá en esto, chequeen a cero. Esta imagen, miren, es esta misma. ¿Se dan cuenta de lo que hoy uno? ¿Estamos? ¿Qué vamos a ver? Las dos primeras. A ver, cada vértebra se llama C1, C2, C2, C4, C6. C. ¿Qué acá? Pero las dos primeras tienen un nombre especial. La primera se llama Atlas. El Atlas es esta vértebra. Se tiene un perro gato, toca en el cuello y se siente. Clarita. Y se llama Atlas porque según la mitología Atlas sostiene el mundo, ¿sí o no? Y esta vértebra, ¿a quién sostiene? A la cabeza. ¿Se entiende el nombre? La segunda, ojo, pero si tú me decís C1, ¿es correcto o no? Sí. C1 o Atlas. La número 2, la C2, también se llama, ¿cuánto dijeron? Se llama Axis porque recuerden que cuando tú rotas la cabeza, nos rota el Axis. Rota el Atlas en relación al Axis. Esto permanece fijo para atrás. Por eso se llama Axis, queda en el eje. ¿Se entiende el sentido, sí o no? ¿Estamos claros? ¿Quién rota? La cabeza. ¿Claro? La cabeza rota, se mueve porque el Atlas está rotando, pero no es que la cabeza rote. ¿Se entiende lo que veo, no? Ahora, miren bien. Voy a hacer lo más pila posible. Si alguien no me entiende, cabrón, cien veces lo repetimos, pero ponga atención. ¿Estamos? Voy a pasar por esta vértebra. ¿La ven o no? Bueno, ¿qué vértebra es esta? Este es el Atlas. ¿La ven ahí? Ok, ahora no la van a ver porque la voy a limpiar. Fíjense. Ese es un Atlas. Ese es el Atlas. Miren bien. Este Atlas. Lo primero que me dio la atención, yo dije que una vértebra tenía un arco y un cuerpo. ¿Se acuerdan o no? Los Atlas de todas las especies no tienen cuerpo. Tienen arcos. Ahora, ¿cómo quiero que lo entiendan? Miren. Imagínate que tenéis dos hojas de guaderno, pero que son huesos. ¿Se entienden? Y las agarré por el lado y así esto. Y se te van a levantar al medio. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Queda claro? Esto es lo mismo. Eran dos hojas. Una arriba y otra abajo. ¿Se entiende lo que veo? ¿Y qué se levantaron? ¿Formando qué cosa? El canal. Claro. El agujero vertebral. Cuando se juntan muchos, se forman el canal botuto. ¿Queda claro? Este es el agujero. ¿Queda clarito o sea o no? ¿Qué me va a llamar la atención? Miren bien. Me llama la atención que el atlas tiene unos procesos para los lados. ¿Lo ven o no? ¿Ven eso que estoy tocando aquí? ¿Que se ve muy claro aquí o no? ¿Quién son? Las alas del atlas. ¿Estamos? Estas son las alas. Porque alguien dijo que parece pájaro. ¿Estamos? Estas son las alas. ¿Las ven todos, sí o no? ¿No hay drama? ¿Las ven todos? ¿Sí? Ok. Fíjense que me llama la atención dos cosas. Y aquí se lo voy a enseñar de la siguiente manera, lo más piola posible. A uno le dicen, hay un arco dorsal. ¿Se acuerdan de las hojas de cuaderno o no? En el fondo hay una hoja para arriba y una hoja para abajo, para que nos entendamos bien. Miren. Hay un arco dorsal y un arco de entrada. Hay varias formas de cacharlo. Pero yo lo aprendí así. Miren bien. De galería allá, después se me acercan más y voilà. Yo sé que ese es el arco dorsal. Porque al mirar este, se ve más estrecho. Esto, miren. Eso que lo... No importa que me dé la vuelta. ¿Tienen atlas ahí o no? ¿Tienen atlas por acá? Hay más conmigo. Miren. Si miran esa parte, en relación a esta, es más estrecha. Ese arco es más estrecho que el arco dorsal. Y además el ventral tiene como una puntita, un cachito ahí. No sé si cachan. ¿Se alcanza a ver lo vemos, no? Sí. ¿Lo ven? Ese cachito es ventral. Pero a mí me interesa decir, ¿cuántos arcos tienen? Todos. ¿Cuál arco es más ancho? ¿El dorsal o el ventral? El dorsal. No, el vent... Perdón, yo me equivoqué. Sorry. La marihuana, cabrón, muy mala. No, déjenla. No, 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 no. Pero veamos después por unas cosas clínicas que le pasan en la puerta. ¿Queda clarito? El dorsal, sí, por el cagón del año. Ahora, cuando uno mira esto, fíjense, los que están acá, me miran acá, yo sé que hay un arco dorsal, ¿un arco cuánto? Ventral. Voy a ser reiterativo, pero si se ve una vez, el arco dorsal es muy ancho, es así de gordo para adelante y el otro de abajo es muy estrecho, ¿cierto? Así lo cachan. Tiene las alas. Yo sé también que tiene caras articulares, para adelante y para atrás, pero el nombre ¿cuál es? Cara craneal, cara cauda. Siempre las caras... ¿Ahí estamos? Sí. Siempre las caras craneales, siempre son cóncavas. ¿Los ven o no? Sí. Son cóncavas. ¿Y por qué son cóncavas? Porque articulan con la... Cabeza. ¿Quién aclaro? Son... ¿Cuánto? Cóncavas. Cóncavas. No te podés confundir. Es decir, usted quiere ver lo que es craneal, ¿qué tiene que buscar? Una cara craneal, ¿cuánto? Cóncavas. ¿Se dan cuenta que uno va diciendo puntos de referencia, sí o no? Una cara craneal, ¿cuánto dijimos? Cóncavas. Eso es craneal. Porque la cara caudal, fíjense, y aquí voy a hacer una explicación, es más bien plana. ¿Me explico por qué tiene que ser plana? ¿Se acuerdan que yo dije hace rato que quien rota es el atlas, en relación al atlas? ¿Sí o no? Sí. Miren bien. Si esto fuera así y así, ¿podría poderse ir para rotar? No. Pero al ser plano y plano, ¿puedo hacer esto? Sí. Por eso ya las caras articulares caudales del atlas, del atlas, ¿entienden lo que yo no? Tienen que ser planas, ¿para qué? Para que pueda rotar. ¿Se entienden lo que yo no? Sí. ¿Estamos claros, sí o no? ¿Sí o no, chiquillos? Sí. Ya. ¿Cómo son las caras articulares craneales del atlas? Cóncavas. Cóncavas. Deben ser cóncavas. ¿Por qué digo esto? Miren acá, porque acá voy a explicar algo. Todos miren la imagen y después las mueren en PDF, ¿se queda claro? Estas son las dos partes más desgracidas que hayan, después de que acacacan, entonces miren. Yo cuando miro esto, yo digo al tiro, miren lo que voy a decir, esto es craneal. ¿Cómo sé que es craneal? Yo no estoy viendo las caras cóncavas, ¿sí o no? Pero yo sé que hacia el borde, claro que este es un borde craneal y caudal, ¿cierto? Si esta es la cara craneal. Yo sé que hacia el borde craneal hay una escotadura, ¿la ven o no? ¿Se nota? ¿Qué es esa escotadura? ¿Está ven? Esa se llama escotadura alar. ¿Se entiende por qué alar o no? Porque ¿dónde está? En el ala. ¿En qué borde del ala? ¿Cranial o gradual? Cranial. Cranial. ¿Queda claro lo que voy a decir o no? La escotadura cuánto? A-lar. Alar. La escotadura alar. ¿Saben? El borde craneal. ¿Estamos? Porque ahí está la escala articular, ¿cuánto? ¿Cuál es esa? Craniales. ¿Qué son? Con cóncavas. Con cóncavas. ¿Queda claro? Ahora bien, fíjense. Acá, uno puede ver cerca del borde caudal un foramen. ¿Lo ven o no? ¿Se ve o no? Foramen transversario. ¿No? Yo fíjense que me digo con esto, justo el que está hacia atrás. ¿Lo ven ese ojito chiquitito, no? ¿Chiquilla? ¿Lo ven? Se llama foramen transversario. ¿Foramen cuánto? Transversario. Ya van a ver por qué se llama así y la importancia que tiene. ¿Por qué? Fíjense que aunque no me crean, hay unos vasos que van a mover por dónde, que pasan por la columna cervical para llegar a la cabeza, para irrigar la cabeza. Ya van a mover la grave que es una lesión de ahí. Segundo, fíjense, se ve el foramen transversario, miren la lógica que uso, miren, por favor, yo así me lo aprendí cuando yo estudié A, ya sabía que aquí era cóncavo, pero yo sé que eso está en el borde craneal, y eso que está en el borde craneal, ¿los que te va a durar cuánto? Claro, y yo sé que opuesta, ¿se entiende lo bueno? Está el foramen cuánto? Está en ver, salió. No sé si me cachan lo que estoy haciendo, siempre busco puntos de referencia, nunca me tiro, nunca me tiro. Ahí, ahora, acá, por este lado se ve ocho foramen, que se ve muy raro, por ahí al lado, ¿lo ven o no? Sí. ¿Se ve ese? ¿Lo ven ese foramen? Ese foramen, que si tú mirás bien, miren, si tú mirás bien, está medial a la escotadura, ¿no? Ese foramen que está medial a la escotadura, al A, se llama foramen vertebral lateral, se les voy a explicar por qué, escúchense todos primero esta explicación que nos sale en el libro, o en los libros. ¿Cachaban que yo hace rato dije, el nervio requirió, sale entre vertebras, sí o no? Sí. Por el agujero interverte. ¿Cacharon eso, sí o no? Sí. Fíjate que yo dije, que el atlas articula con la cabeza, sí o no? Podría salir un nervio entre el atlas y la cabeza, ¿no? No, porque si saliera, siéntense por ahí, no sé a dónde, ¿qué haría esto? No. Imagínate un nervio saliendo entre dos cosas que articulan, ¿qué haría? Se muere, sí o no, se muere. Por lo tanto, ¿cuál fue la solución? Como esto no puede ser, el tatadio o quien sea, dijo, ¿sabéis que le voy a conseguir un hoyo la vértebra aquí, para que el nervio salga de acá, por este lado para afuera, ¿se entiende lo que oye, no? Ese foramen vertebral lateral no es más que la emergencia, tráete un así, chico, y te ponés, del primer nervio raquidio, ¿se entiende lo que oye o no? De C1, C1 te inerva todas estas zonas, todas estas zonas, ¿se entiende lo que oye? Y parte de la sensibilidad después, ¿me entiendes lo que acabo de decir o no? Aquí sale un nervio raquidio, el primer nervio, ¿por qué? Puede salir entre vértebras aquí o no, no, primero porque adelante tiene la cabeza, eso no es una vértebra, y si sale justo aquí, ¿qué pasaría con el nervio? Se muere, ¿se entiende? Por eso la naturaleza que hizo, lo hizo salir el nervio en la misma vértebra, ¿me cachan? No entre, ¿le queda alta en la tía? No, ¿se entiende por qué o no? Tenía que salir ahí, dicho de otra manera, miren para acá, ahora avanzó el tu cuerpo, ¿qué arco es este? Dorsal y el de abajo es el? ¿Cuál arco es más grande? El dorsal, además yo sé que existen caras articulares craniales, y caudales, obvio, las craniales son cóncavas, las caudales son planas, pero tiene forámenes, el primer foramen que está cerca del borde, ¿qué borde este? Sé que es caudal, porque la escotadura al ar es cranial, ¿se entiende lo que es, no? Sí. Encontra el foramen transver, salio, o transversal, me da lo mismo. Ahora, aquí hay un foramen, que no se ve bien porque la foto está de arriba, ¿sí o no? Y ese foramen, nota ahí acá, está buena esa silla, ¿no? Vaya. Y ese foramen que hay ahí, ¿cachai? Es por donde sale el primer nervio raquido, ¿pero cómo se llama entonces? ¿Y se entiende por qué vertebral lateral? Porque está en la vértebra, pero sale de adentro, palateral el nervio. ¿Me entienden el nombre a lo que hoy, no? ¿Cómo son las caras articulares acá atrás? Planas. ¿Queda claro a lo que hoy, no? Son planas, deben ser planas. ¿Por qué? Porque la segunda vertebra, ¿cuál es? Es el axis. Y el axis se llama axis porque permanece, ¿dónde? En el eje. Y acá vamos a meter las patas. ¿No fue como se llamaba el último foramen? Y el último que está aplicando. El vertebral lateral. Ahora, si miren acá, para que yo quiero que pongan mucha atención, varias cositas. Esta imagen es dorsal. O sea, ¿están moviendo desde arriba o desde abajo? Están moviendo desde arriba. ¿Qué cosas son estas? Acuérdense que aquí, para que no se andan vacilando y haciendo tonteras, apretar y ahí sale todo. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Pero yo lo hago así para que ustedes empiecen a meterse. Voy a meter las patas. ¿Qué escotadura es esa? Es escotadura alar. ¿Qué borde? Cranial. 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 Fíjense, aquí hay unas articulares craneales cóncavas, que no las ves por la foto, ¿sí o no? Pero las caudales planas se ven, ¿sí o no? Esa es plana, ¿sí o no? Por lo tanto, lo estáis viendo. Lo que pasa es que hay que observarlos. Ok. Fíjense que aquí está un foramen transversario, ¿sí o no? ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Y yo sé, por lo tanto, que aquí, aunque no lo marcan, debería estar en el vertebral late. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya, eso es vertebral lateral. Ahora bien, yo insisto, estas expansiones se tocan, los perros locales, se tocan claritas las alas, lo que hay aquí y sentí la ala en el... después vamos a agarrar el perro y la vamos a chupar. ¿Está bien? Pero, ¿cuál vertebra venía después, dije yo? El axis. Miramos el axis y aquí empezamos. Lo primero que le llama la atención, todos miren acá, todos atentos al lujo, voy a mostrar acá y mostrar acá, mostrar acá, queda clarito, es que tiene un proceso espinoso, porque esto sería el proceso espinoso, ¿no? Sí. Lo que está para arriba, ¿se acuerdan? Sí. Bastante grande, ¿sí o no? Sí. Es tan grande que quiero que vean en detalle, que aquí arriba, y aquí lo voy a ir armando yo, arriba del arco dorsal del atlas, ¿sí o no? Sí. ¿Lo ven o no? Eso lo hacen los carnívoros. Esto lo hacen los carnívoros. Queda claro, ¿sí o no? Esto es aquí. ¿Se ve o no? Sí. Por lo tanto, ¿qué proceso será este? Pinoso. Que es la minardia. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, recuerden que esta es la vertebra más magnífica. Por otra parte, miren para acá, por otra parte, cuando yo veo esta vertebra, primero la voy a ver así, me llama la atención algo, miren todo, que aquí tienen como un piruloncito, ¿se dan cuenta, no? Sí. ¿Lo ven o no? ¿Sí o no? Ese piruloncito que hay ahí, se llama proceso odontoides o el diente. En la literatura dice que también se llama apófisis o odontoides. Son sinónimos, apófisis o procesos sinónimos. El diente, el odontoides, ¿se entienden? Pero quiero que vean, todos acá para que entiendan. Miren, odontoides, porque parece diente. Miren todos acá, miren acá. Esto, esto, ¿dónde lo ha metido el diente? En el atlas. ¿Están de acuerdo, sí o no? Esto hace de eje, esto es como pirulola. ¿Se dan cuenta de lo que vean? Pero la pirulola es bien particular, porque miren, ¿dónde se apoya? ¿En qué arco creéis que se apoya? ¿Dorsal o ventral? Se apoya ahí. Y se apoya y tiene una gracia, que cuando él rota, a ver, imagínate que no existe. ¿Estamos? Vamos a dejar un perro que se le fracturó. ¿Va a poder rotar? No. Al contrario, la cabeza se le va a caer. ¿Se entiende lo que vean? Claro, porque esto, literalmente, además de permitir que esto rote bien, hace de cuña. Fractura del otoide, la cabeza se le cae, en un ángulo muy particular. Queda clarito que lo vamos a ver más adelante. Ese es el otoide. Y además hace de cuña. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Lo entienden o no? Sí. Ok. ¿Ese es el precioso, entonces, O2? Y ahí tiene cara de articular a los lados, ¿no? Sí. ¿Cómo debería ser? ¿Planas o planas? Planas. Planas. Porque articulan con las caudales, que son planas del atlas. ¿Se entiende eso, sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si vamos mirando acá, fíjense bien. ¿Qué debería ser? Esta es la cara articular. ¿Cranial o caudal? Caudal. Caudal, porque la craneal se modificó tanto que el proceso, ¿cuánto? ¿Y la caudal es cómo son en el cuerpo? No. Cóncava. Cóncava. Ahora cambia de punto. Son cóncava, porque la higiene del cuerpo son convexas, para adelante y cóncava para atrás. ¿Se acuerdan o no? Sí. Cóncava. Fíjense. Claro, porque después viene la otra. Por favor, miren, porque si no entienden este concepto, te he cortado. ¿Estamos claros? ¿Qué debería ser eso en relación a una vertebra tipo? Una apófisis. ¿Qué proceso debería ser ese, cabrón? Un transverso. Claro, porque este es el espi. No, ¿soy este es el? Transverso. ¿Lo ven o no? ¿Se ve el proceso transverso, sí o no? Sí. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven todo? Miren, porque suenan cosas muy piolas, que después quedan tirados y no la entienden. ¿Se dan cuenta que este cacho, voy a hablar de uno, pero si se entiende que corre más, este cacho termina en una punta, ¿no? ¿Lo ven o no que termina en una punta? Sí. ¿Se ve que termina en una punta? Por eso, en vez de decir, termina en una punta, anatómicamente, se dice unicúspide. Unicúspide. ¿Pero qué es la cúspide? La punta. ¿Y qué es unicuna? Una punta. ¿Queda claro lo que vemos? Ya, miren acá. Unicúspide. Quiero que vean esto. Vean, porque ahora es una cosa conceptual. Voy a agarrar esta vértebra. ¿La ven o no? ¿Cuál es? No te interesa. Esta. Claro. ¿Qué me llama la atención? Por favor, ahora ustedes díganme que creen ustedes que es lo que voy a decir. ¿Qué proceso debería ser ese? Espinoso. ¿No ven que es espinoso, no? Sí. Porque está para arriba, de hecho. Ahora miren, ¿qué proceso debería ser estos? Pero si ustedes miran, ah, y aquí estaría el cuerpo, ¿no? ¿Esto de acá es lo que estoy tomando? Sí. ¿Qué? ¿Para adelante es convexio y para atrás es? Concavo. Concavo. Pero si ustedes miran, miren por favor, todo atento y vamos a ver después. Yo hace rato dije, esto es una punta. Este es tan verso de acá, ¿lo ven o no? Que es este mismo, ¿se nota o no? Sí. Pero hay una diferencia. ¿Se acuerda de cómo lo estoy tomando, no? Lo estoy tomando de los extremos, por lo tanto, ¿cuántas puntas tiene? Por lo tanto es? Bicúlpide. ¿Se entiende lo que es? Bicúlpide, ¿sí o no? Esto es bicúlpide. Va, perdón. Esto es bicúlpide. Bicúlpide. ¿Qué da acá la opción? Ahora miren, anoten. Esto es textual, a lo que les voy a pedir que anoten. Se sigue. Ah, esto es correcto en todas las especies. ¿Quién es unicúlpide? En todas, en todas. C7 es unicúlpide. Esto es una definición, no? Es así. C7 es unicúlpide. ¿Ya saben lo que es unicúlpide, sí o no? Es decir, unicúlpide es que su proceso transverso tiene cuántas puntas? Una. Una. ¿Quién es unicúlpide? Sí. ¿Eso puede explicar de nuevo el proceso transverso que tiene una punta? ¿Cómo no lo apuntas? ¿Ese es una punta? Estas son dos. A eso se refiere. ¿Ese es una punta a la mano, no? ¿Sí o no? ¿Y esas cuántas puntas son? Dos. Ahí está. ¿Pero ambos son transverso? Verso. ¿Queda clarito? Sí o no. Anoten. C7, además, que es unicúlpide. Miren, insisto, esto es para todas las C7. Queda claro, todas las especies. Tiene un proceso espinoso alto. C7 tiene un proceso espinoso alto. Y de hecho, si ustedes miran, C7 se nota el tiro ahí. ¿Cuál debería ser? Esa. Y si miran en el perro, esa. ¿Sí o no? O sea, tú en un rayo la miráis, C7. ¿Cachai? No tiene forma transversal. Anoten nomás, créanme, acto de fe. No tiene forma transversal. No tiene forma transversal. Lo voy a explicar todo. Queda claro esto, pero primero mira. Y anoten esto. Esto sigue un acto de fe. Tiene hemicúpula caudal. ¿Cómo? Tiene hemicúpula caudal. Hemicúpula, o otro nombre después le digo. ¿Tiene hemicúpula cuánto? Cáudal. Ahora. Paso a explicar. Miren para acá. Es que son dos... Esto no es del libro, yo lo explico como yo lo entiendo. Miren. Primero lo que tenéis que hacer siempre. Miren un detalle. Como voy a decir. Doctor, este es C7. ¿Sí o no? No, no, no. En general. Miren para acá. Los procesos transversos de los segmentos cervicales son bajos. Menos C7. ¿Se entiende lo que yo no? Que es alto. Pero nunca tan alto como la primera toráxica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Por lo tanto, ¿esto puede ser C7? No. No. De hecho, si lo voy a ir allá ahí, tiene que ver eso a eso. ¿Se entiende lo que yo no? ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Sí o no? Pero yo estoy en el segmento Cermi. Por lo tanto, esto es C7. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo que es C7? ¿Sí o no? Porque si lo tomáis esta vértebra, cualquiera, voy a decir algo muy loca. ¿Esto es el atras? No. ¿Es el axis? No. ¿Es C7? No. Ya, es cualquiera de las otras. Sí. Es que, ¿estás en cuenta de lo que estoy haciendo, no? Estoy descartando lo que no es. Ok. Yo sé que C7, hoy se me volvió de nuevo, es esta. La estoy tomando ahí. ¿Es confundible C7? No. No. Es un impuspio. Es un impuspio, ¿no? Miren. Caché los cachitos por los lados. ¿Qué son esos cachitos? ¿Qué proceso? Tienen una a punto, ¿no? ¿O terminan en dos partes? En una. O sea, ¿concibe lo que te acabo de decir? Sí. Sí, ¿concibe? ¿Tiene un resos espinoso alto? Sí. Sí. ¿Concibe? Y hay algo que no tiene que lo voy a ver ahora. Miren para acá, sigamos mirando. ¿Qué acabo? ¿Podéis confundir C7? No. Ya, ok. ¿Atlas? Tampoco. ¿Axis? Tampoco. Y si se dan cuenta, voy a decir algo, cabrón. Esto que voy a decir no es muy anatómico, por favor, para que no me acusen a los anatomistas. Voy a decir que C6, miren bien, esto es para descartar. Escuchen primero, después anotan. C6 también es micúspide. Si por definición, pero una de las cúspides, ¿se entiende a lo que es micúspide, cierto? Una de las cúspides, dos puntas. Una de las cúspides, C6, esto, cabrón, por favor, no lo divulguen. Parece gualeta. Una de las cúspides parece gualeta. Gualeta, 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 gualeta. Miren para acá. Esto es C6. Al ojo. ¿Y a cómo era ahí? ¿Por qué es C6? Porque si tú miras ahí, esa es una punta, ¿la ves o no? Y esa que parece una lámina, gualeta, es la otra. Esto es C6. ¿Se ve o no? ¿Se nota o no? Es muy claro, no hay confusión. La C5 es muy distinta. ¿Quién quiere ser parecida a esa, pero nunca va a ser igual? ¿Qué estoy haciendo con esto? Miren para acá, por favor. Estoy descartando. ¿Qué cosas estoy descartando? Varias cosas. Miren bien. Yo acabo de decir una cosa muy obvia, y ya van a cachar. C7 era un micúspide, ¿sí o no? ¿Tenía un peso de su espinoso alto? Sí. ¿Sí? ¿Qué lo tenía? ¿Un amen transfer? Y miren lo que dije. Te dije que un pesado, dice 7, no tiene foramen transversario. ¿Quién tiene entonces? Tiene 6. Todo el resto. Eso te estoy diciendo. Todo el resto. De hecho, fíjense, voy a mostrar algo. De hecho, y lo voy a mostrar acá, por favor. Fuera mi transversario, ¿sí o no? Chiquillos, miren acá, por favor. Aquí no se ven, foramen transversario, foramen transversario, 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 transversario. Si yo mirara una vértebra cualquiera, voy a tomar esta. ¿Cachai? Tiene unos bollitos por los lados, ¿sí o no? Sí, sí. Esos son los transversarios. Oye, pero ¿qué vértebra es esta? ¿Qué vértebra no es? ¿S1? No. ¿S2? No. ¿S7? No. ¿S6? No. Entonces voy a la 3, voy a la 4, voy a la 5. ¿Me entienden la que hoy? Porque estoy, ¿qué cosa estoy haciendo? Descartando. Descartando, ¿sí o sí? ¿S6? ¿S6 tampoco tiene foramen? No. La única que no tiene foramen transversario, ¿quién es? 6, 6, 7. ¿Queda claro? Porque te lo definís. De hecho, aclaremos la duda al tiro, hija. Voy a buscar C6 que tiene como una cualetita, ¿sacuerdas, no? Sí. Pero si tú la miráis, mira. ¿Tiene foramen cuánto? Transversario. ¿S6? ¿La única que no tiene, quién es? 7, 7. ¿Lo ganan allá atrás o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Se siguiente es la única que no tiene foramen, ¿cuánto? Transversario. Por eso miren acá. Miren. Vamos a hacer este ejercicio. Voy a tomar esta vértebra, de nuevo. Yo lo voy a explicar ahora. Yo lo voy a mirar y voy a decir ya. Esta no es Atlas, no es Axi, no es C6, no es C7. ¿Queda claro por qué o no? ¿Estamos? Lo que veo claramente es su proceso espinoso, ¿sí o no? Eso es convexo, por lo tanto, cara articular, ¿cuánto? Cranial o caudal. Cranial del cuerpo y la caudal, porque se lo definí. Lo craneal es convexo en un cuerpo, ¿sí o no? Yo estoy viendo dos caras articulares aquí. Son craneales, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿Del cuerpo o del arco? Del arco. Son del arco, porque el arco, la primera que la dije, el arco A, está arriba. Y estas son las caudales, ¿de quién? ¿El cuerpo? No. ¿El cuerpo? No. A ver, pero se acabó. Última área. El cuerpo es abajo. El arco es, lo dije. Usted tiene que saberlo ya. ¿Se entiende el punto o no? Porque si no yo decía, ¿estos craneal? Estos caudales. Del arco. ¿Cómo sé que es craneal? Muy simple. Miro el cuerpo, porque para adelante debe ser ¿cuánto? Con convexo. Sí, ojo. Y cuando usted la prueba, te vamos a preguntar eso. Y tenía el cuerpo para mirarlo. ¿Me entienden a lo que oigo, no? Si no tenés punto de referencia, estáis adivinando. ¿Tiene forma de transversario esto, sí o no? Tiene que tener, ¿no? Sí. Sí. ¿Es bicuspe? Sí. Sí. Porque de hecho te dije varios mensajes. Todos tienen forma de transversario, pero tenés que saber cuál no tiene. La 7. La 7. La 7. Todos son bicuspe, menos 3. Se 7 por definición, ¿sí o no? Sí. El axis y el atlas. Esas son las 3 que son unicuspis. Y el atlas ni siquiera porque tiene alas. ¿Entienden lo bueno? Y ese es el segmento. ¿Se entienden? ¿Qué caracteriza al axis de cualquier especie? ¿El proceso cuánto? Otan. Otoy. ¿Los humanos tenemos ottoides? Sí. Sí. Más chiquititos a lo mejor, pero tenemos ottoides. ¿Entienden? ¿Cuál es la única vértebra de todas las vértebras que tiene solamente dos arcos? El atlas. ¿Cuál arco era más grande? El dorsal. El dorsal porque el ventral es más chiquito. ¿Se entienden lo que veo? Sigamos mirando estos PDF. Voy a decir que cuando uno mira acá, dime. ¿El proceso espinoso S7 siempre apunta hacia el craneal? No, no. Es que por posición se ve como craneal, pero es más vertical. Miren para acá. Entonces, cuando uno mira esta imagen, por favor. Cuando uno ve esta imagen, dices, hay que, voy a empezar así suelto cuerpo. Ya estamos anatomistas. Total. Este es el ala, ¿sí o no? Es el borde craneal con la escuotadura, ¿cuánto? Alar. ¿Qué foramen es ese? Claro, porque estos son los vertebrales laterales, que no se ven bien. Caras articulares, craneales y caudales, que son planas, ¿sí o no? Sí. Pero acá no se ve, pero tú sabés que, ¿qué está metido acá dentro? Proceso... Proceso... El ottoide. Que ojo, la fractura, una cosa cultural, ¿ah? No cultura, pero no medio. ¿Los perros han visto cuando volan la cabeza o no? Que la volan así, ¿cierto? ¿Me entienden? Pero cuando hay fractura o el ottoide, la cabeza cae casi 90 grados. ¿Ustedes encuentran tipo? Entre los brazos. ¿Ah? Entre los brazos. ¿Qué así? Es una posición rara, ¿se entiende lo que yo, no? Está fuera de los ángulos, se han tenido perros, gatos, toda la ida. En vez de hacer así, que así, me enganchan lo que yo, ¿no? Pues tiros hay que, hay que tener problemas. ¿Estamos? ¿Y eso puede afectar la médula espinal? Sí. Por supuesto, de hecho te puede dejar tetrapleje. ¿Queda clarito? Por eso es que actúen con mucho, mucha... En fin. ¿Qué proceso es ese? El proceso espinoso. 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 ¿Cómo es el proceso espinoso en los carnívoros en general? Grande. Grande, laminar. ¿Y por qué grande laminar? ¿Dónde se monta? Miren para allá. ¿Dónde se debe montar el proceso espinoso? ¿Acima de quién? ¿Qué arco? El arco dorsal. El arco dorsal del atlas. Ojo a, yo no estoy pidiendo memoria. Estoy diciendo que me digan lo que están viendo. ¿Sí o no? Sí. Acostúmbrense. Porque eso es lo que uno hace cuando viene un rayo, ¿estamos? Se monta sobre el arco dorsal del atlas. Lo están viendo, ¿cierto? ¿Cuál? Rota. ¿Esa o esa? El atlas. El atlas porque el axis permanece en el eje. Por eso se llama axis. ¿Qué significa axis? Eje. ¿Queda claro un chiquillo? Sí, uno. Tienen una serie de vértebras. Pero esta es la C7. ¿Qué lo caracteriza? De lo que tú ves. Proceso espinoso. Ah, ¿cierto? ¿Tú sabés que no tienes qué cosa? Foramenes trans, ¿ver? Sí. Todo el resto tiene. Pero, fíjense. Esta es la abeja de lado. Unicuspi o bicuspi? Unicuspi. C7, unicuspi. Pero todo el resto son bicuspi. Todos tienen transversarios menos C7, ¿sí o no? Sí. Y eso es importante porque miren después de mostrarlo. Los foramen transversarios primeramente son exclusivos del segmento cervical. ¿Qué es claro, chiquillo? Exclusivo del segmento cervical. Lo otro. Por eso los foramen transversarios van unos vasos sanguíneos que te van a nutrir el cerebro. ¿Se entiende lo que uno? ¿Qué deben entender? Que cualquier lesión grave de columna cervical te puede matar. Porque si te quedas sin irrigación en el cerebro te hay cortado, ¿no? Sí. Ya. ¿Me entiendes lo que uno? Por eso existen estos foramen. Después le damos una imagen. Porque hay vasos que se meten en C6 porque hay partes, ¿sí o no? Siguen, 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 siguen. Y curiosamente acá, si tú te metes aquí, entras a la cadena craneana, ¿sí o no? Y entras para indicar, ¿qué cosa? Cerebro. En realidad cerebro, cerebero, trombosis encefálico. ¿En cáncer la grava de que hay una lesión ahí, o no? ¿Sí o no? Y mueven esas vértebras. ¿Te pueden girar un pómulo en los vasos sanguíneos? Sí. ¿Y cómo es la trombosis en el céfalo? ¿Son simples, leo o...? Para casa. Para casa. Justamente. Generalmente, una trombosis, un accidente vascular cefálico es muy grave. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y los animales lo pueden sufrir. Por traumatismo. ¿Tienen claro? Sí o no. Recuerden que estas son caras articulares, ¿no? Estas son articulares caudales, pero las craneanas de estas, del arco, ¿sí o no? Sí. ¿Pueden sufrir daño a esas caras articulares? Sí. Obviamente que sí. Claro. Los bisis, por ejemplo, tienen lesiones de celitales. Es un loco. ¿Sí o no? Sí. Y de la métrica estieso. Es porque te cuela. ¿Me entiendes lo que digo, no? ¿Estamos? Profesor, no explico lo que tenían en mi cúmula caudal. No, no, no. Eso voy a ir. Ah, sí. De a poquito. Primero esas tres. ¿Queda claro esas tres, sí o no? Sí. Ya. Siempre piano piano. Sigamos mirando otros pf, para que ustedes me empiecen a enseñar. Vamos al 2, que está repetido. Bueno, si ustedes miran acá, ahí están los presos espinosos, ¿sí o no? Pero destaca C7, el tiro. ¿Sí o no? Yo sé que estas son bicuspe. Menos esa que es unicuspe. ¿Estamos claros? Yo sé que esas son las caras articulares craneal y caudales de esta, ¿no? Pero del arco, del cuerpo. Del arco. Del arco. ¿Por si están moviendo por arriba o por abajo? Por arriba. Por arriba. Acostumbrese acá, ¿verdad? Cuando tú miras y un rayo de columna o de cabeza, siempre quedan tirados. No por incapacidad, que es porque no entendieron. Los memorizamos. ¿Entienden lo que es, no? Vamos a esto. ¿Qué viste de esta? Dorsal o de entrada. De hecho, miren. Están viendo la escotadura. No, voy a ver los forámenos porque está ahí por abajo, ¿sí o no? Lo que sí que aquí hay una fosa muy grande por abajo en el ala, que se llama fosa del atras. Y acá están. ¿Se acuerdan que el cuerpo tenía unas crestas, no? Es ese siete. Miren, miren. Bicuspi, 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 unicuspi. ¿Se dan cuenta, no? Cada articular cranial del cuerpo convexa. La otra cóncava. Obviamente aquí hay un espacio. Ese espacio, o en ese espacio, lo vamos a ver después, va al disco intervertebral. ¿Queda claro, chiquillos? Sí o no. Y cuando tú miras y un rayo, espera que esos espacios entre los cuerpos vertebrales siempre sean los mismos. ¿Los mismos en qué sentido? El tamaño. Pero hay uno más grande y uno más chico. ¿Se entiende lo que yo, no? Porque, ¿qué está metido ahí? Si tú tenías un espacio muy chico, obviamente el disco está lesionado. O tenías una etnia. ¿Pero qué sufre? La medula espinal. ¿Sí o no? Te podías quedar inválido por una compresión de disco, ¿no? Por supuesto que te podías quedar inválido. Por lo tanto, cuando uno mira esto, ojo, para que veas la dimensión. No es una cosa simpática, es una cosa que puede ser muy cara. Queda claro lo que oigo, ¿no? Y en humanos corre el mismo cuento. O sea, esta cuestión te la tienes que prender no es para convencer al viejo en la comida, ¿pa' qué rendar? ¿Estamos? De nuevo. El atlas. ¿Cara articular es caudal o peronial esta? Se ve medias planas. ¿Se dan cuenta, sí o no? Se ve plana. Las cotaburales. Foramen vertebral lateral, ¿sí o no? Foramen transversario y las alas. Esto es lo que se ve. Arco dorsal, arco ventral, con un tubérculo dorsal, un cototo y un tubérculo ventral. Pero esto es lo que tú ves. Esto es lo que se siente. Sigo. Vino en detallito. Esta imagen es súper importante. Estáis viendo atrás o adelante. ¿Qué creen ustedes? Y fíjate que estoy viendo varias cosas que son súper importantes y esto quería yo recapitular. ¿No hace rato dije? No hace solo. Exactamente. ¿El arco ventral era muy chico, muy grande en el atlas? ¿El arco ventral? Estrecho. Estrecho, ¿sí o no? Y por otra parte dije, no, Antonio, articula en el arco ventral, que es lo que estáis viendo, ¿sí o no? Sí, sí. Si ustedes miran esto, el proceso de auditory, cuando articula abajo, sobrepasa un poco el arco ventral. Eso, eso, fíjate. Si ustedes miran bien, por favor, sáquenla, estas son las alas, ¿sí o no? ¿Ven las cotaguras alares o no? Sí. ¿Las vieron? Esas son las cotaguras alares, que son el borde craneal. Las caras articulares craneales de quién son estas? Del atlas. Del atlas. Y de hecho son cóncavas, las vescas son cóncavas, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Aquí está el arco ventral. Y ese proceso de auditory lo sobrepasa un poco. Por eso esta articulación está importante. Por eso lesiones en esta articulación, así es que la cabeza del perro, ¡pum! Caiga inmediato. ¿Estamos? Porque aunque no vengan todo el peso, básicamente, se apoya aquí. ¿Estamos? Y esto se... ¿Cachai qué quería hacer esto? ¿Qué creen ustedes? El espinoso. El espinoso que está encima del arco dorsal. ¿Se entiende? Aquí cuando vamos a articulaciones, van a ver que hay unos ligamentos que mantienen eso en posición. ¿Queda clarito? ¿Queda claro? ¿Esto es bajen, sí o no? Sí. Lo estáis viendo craneal. De hecho, estas son las caras articulares craneales cóncavas del atlas. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Pero no es solamente el atlas concavo del arco? No, no, no. El atlas tiene caras articulares concavas delante. Porque el resto, ¿cómo era para adelante? En el cuerpo. Pero ¿te diste cuenta en detalle que no puedo comparar? Porque el atlas, ¿qué son? Son dos arcos. Si el atlas no tiene, ¿qué cosa? No tiene cuerpo. De hecho, ¿qué arco este? Dorsal y este el arco? ¿Se dan cuenta o no? Y de nuevo, ¿cachai que estamos repasando, no? ¿Qué cosa sería esto? ¿Qué caras articulares son esas? Pero son más bien planas, ¿sí o no? ¿Qué proceso? ¿Proceso? ¿Qué foramenación es eso? ¿Se dan cuenta o no? Sanversal. ¿Qué proceso es ese? No, ¿qué proceso? No. Sanversal. ¿Pero cómo es? Unicópico. Y aunque no me creen, aquí hay unas caras articulares. ¿Cranial o caudales? ¿De quién? Del arco. ¿Del arco del cuerpo? Bueno, porque el cuerpo, ¿cuál es? Este. ¿Se entiende lo que oye o no? De hecho, si miraran bien, esta es conca, en la caudal del cuerpo. ¿Estamos? Esa sutileza, no son sutileza cuando está habiendo un rayo. ¿Queda claro, chiquillo, no? Porque tú tenés que ver muy bien el estado óseo de los huesitos. ¿Pues pensar cuál era la carácter articulante del cuerpo? Es que está acá. ¿Ese? Sí. Ojo, a ver, pero nunca pasa. ¿De tu cuerpo? ¿Lo tiene que tener claro? No. ¿Venga, Carlos? De nuevo, ¿ah? Despertame, ¿ah? Queda claro que abajo está el cuerpo, ¿sí o no? Sí. Queda claro que aquí el cuerpo se modificó tanto que formó el proceso de antoide, ¿cierto? Pero acá sigue siendo conca. ¿Estamos claros, no? Ojo, si no sabéis cuál es el cuerpo y el arco estamos mal. Queda claro el punto, ¿no? Porque eso es como de base que lo tenís que tener claro. Miren acá. Chiquillos, a ver, para que nos entendamos conmigo, les pido que pongan atención. Si alguien no quiere estar, se vieron. Me da exactamente lo mismo. ¿Queda claro? Pero cuando estén aquí conmigo, van a ver toda la atención. ¿Estamos? Esta imagen es muy importante porque voy a ratificar de nuevo, de nuevo, la misma cuestión. ¿Ven que son cóncavos, no? Sí. Esas son las características craneales del atras. Son cóncavas. Porque las caudales, dijimos que eran... Planas. Planas, las caudales. ¿Estáis viendo que son cóncavas? Claro, a ver. Si tú no aprendías a mirar esto, a observarlo y a entender lo que estás viviendo, no tengáis que perder el tiempo. No estáis mal siempre. Porque la metodomía es entender lo que estás viviendo. ¿Queda claro, sí o no? Estas son las salas. Ahí deberían estar las escotaduras, ¿o no? Sí. Por allá, claro. Vertebra lateral y transversario por acá. Ahora, ustedes miran allá. Oiga, aquí no lo veo. Sí, pero ahí están. Es que cuando uno opera, sabe que ahí tiene que estar la cuestión. ¿Se entiende lo que ve, no? Así es, sí. Proceso espinoso. Los transversos unicuspi. Y si miraran bien, ahí se ve el transversario de la tracción, perdón, del axio. ¿Los veron? Que metí un alambre y salía por allá. Pero esto es importante. El proceso antoide, ¿cachai? Que sobrepasa el arco de entrada, ¿o no? Porque el arco de entrada es más estrecho que el arco dorsal. O sea, dicho de una manera, el dorsal es más grande. ¿Sí o no? ¿Se ve? Sí. Eso es súper importante, porque esto, después vemos que hay un ligamento que ahí se agarra. ¿Vamos? ¿Qué segmento es este? El torácico. Fíjense el segmento torácico. Quiero que lo vean primero, antes de lanzarse la vida. Miran para acá. Veanlo. Hagan algo, un ejercicio que no están acostumbrados a hacer. Observar, entender lo que están viendo. ¿Se entiende el punto, no? Siempre memorizan. Ah, miren para acá. Yo te preguntaba, todos atentos, que en términos generales, ¿qué caracteriza el segmento torácico? Que lo podéis ver en las vacas, en los caballos, en los humanos, todo. ¿Por eso espinoso cómo es? Alto. O sea, los procesos espinosos son de sarro, y de hecho le voy a tocar a los perros, la opción, ¿no? Incluso los caballos, ahí está la cruz, los perros también. Cacha la cruz, el punto más alto. Ok. Fíjense, en general, en general, de Anacachar, los procesos espinosos son altos. Y ojo, el concepto nuevo, que no lo dije antes, está como doblado para atrás, ¿se dan cuenta, no? Eso se llama posteroversión. ¿Postero cuánto? Porque de hecho, en el segmento cervical, que no lo dije, están en anteroversión, ¿se entiende lo que veo, no? O sea, el segmento cervical, miren para acá, van para adelante, los procesos espinosos, pero el torácico, ¿cómo van? Anteroversión para adelante, posterioroversión para adelante. O sea, no, en el segmento torácico, los procesos espinosos son altos, y en posterioro, pero eso, por favor, miren que después preguntamos esto, y andan puro con el golpeo, pero eso es el segmento generable, porque si tú miras bien, y por favor, ahora no estoy inventando nada, ¿qué pasa con la altura mientras más atrás va? Va disminuyendo. Va disminuyendo. La posteroversión se va perdiendo, ¿sí o no? ¿Quién más? La última es casi vertical. Bien. ¿Se dan cuenta, no? ¿Eso es para notarlo? No, lo estáis viendo. ¿Se entiende lo que o no? Lo estáis viendo. Si aquí ya, el mundo de los libros, bien, pero miren, porque esto es lo que uno hace cuando trabaja. ¿Por qué crees que los procesos espinosos hacia atrás bajan en la altura y se hacen verticales y como laminar? Porque a quién se quieren parecer? Al lumbar. Al segmento lumbar. Ni un animal, con tal estorácico, baja y empieza al otro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta que todos los cambios son lentos? Por lo tanto, en general, el proceso espinazo va a tener posterior versión. Pero mientras más atrás, la posterior versión disminuye. ¿Se entiende lo que digo, no? La altura disminuye y el último es más bien vertical. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Eso es porque lo estáis viendo. No estoy... No estoy, como se llama, inventando nada. De hecho, este no es perro. Estoy claro. ¿Eso es perro? Sí, pero lo que sea, no importa. Pero miren, esto es igual que un perro, pero no tiene grande. Yo lo que sé al tiro, que esta no es de las últimas de las torácicas. ¿Es de las últimas? No. No, porque cada vez que el proceso... ¿Se entiende lo que viene, no? Sí. Por lo tanto, tiene que estar para adelante. Esto es de perro, pero esto es de vaca, ya. ¿Me entienden lo que viene? Sí, miren lo que voy a hacer. Sé que esto es el cuerpo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el cuerpo acá? Esto, ¿sí o no? Sé que... ¿Cómo es para adelante el cuerpo? Cóncavo. Ah, perdón, convexo. Para adelante la cara articular. Convexo y para atrás. Que, si ustedes miraran bien, no se ve bien aquí. Convexo, cóncavo. ¿Me entienden lo que viene? ¿Qué debería hacer esto? No. ¿Quién tiene ala no? Proceso cambio. ¿Qué debería hacer esto? Proceso transverso. Los procesos transversos. ¿Lo veron, no? ¿Se veron, no? Son procesos transversos. ¿Por qué? ¿Qué proceso era este? El binoso. ¿Me siguen a lo que viene? ¿Se dan cuenta que la generalidad esta la jugaba yo, no? Si no lo entendiste, hay cortado. Ahora, los procesos transversos, quiero que vean, porque esto nos habla en el libro, son muy cortos y muy gruesos. Y la cosa es muy simple. Por favor. Voy a hablar en proporción. Pensemos en un caballo, pero lo mismo en un caballo. ¿Queda aclarar? Recuerden que ¿Quién se apoya aquí? O sea que miren, las costillas, ¿sí o no? Las costillas se apoyan acá. Imagínate un caballo de 600 kilos, tirándose de guata. ¿Se tiran de guata los caballos? No. Bueno, los caballos que yo conozco, sí. Si tiran de guata, se dan vuelta, duermen acostado. Por favor. Eso hacen los caballos, tengo otros padres. ¿Estamos claros? ¿Te imagináis lo que son 600 kilos de caballos generando presión aquí o no? ¿Qué pasaría? Si esto fuera una lámina delgada para los lados. ¿Se fracturaría? Por lo tanto, deben ser los procesos transversos en segmentos torácicos cortos pero gruesos, ¿sí o no? ¿Por qué? Para resimarlos. ¿Para firmar? Sí, no, pero para resistir. Más bien que para firmar. ¿Qué resisten? La presión de la costilla. ¿Los perros se tiran de... ¿Sí o no? Es que es un gran danero. ¿Estamos? Debe ser así. ¿Me entienden? El otro concepto que te digo. Que todos los procesos transversos son cortos así, gruesos del segmento. Eso lo define. ¿Queda claro, ¿sí o no? Todos, todos. ¿Cuáles serían acá, cabrón? Miren. ¿No ven o no? ¿Se nota no? ¿Sí o no? Ahora, voy a hacer un ejercicio en este segmento. Yo sé que esto no es perro. ¿Estamos claros? ¿Para que no peleen? ¿Dónde está? Una costilla de la puerta. Pero voy a hacer para que ustedes vean algo que está en los perros también. Exactamente es lo mismo. Cuando yo veo esto, estoy viendo una vértebra de qué tipo de g1. Toráxica. Toráxica. ¿Cuántas toráxicas tenía el perro? Trece. Trece. Por lo tanto, ¿cuántas costillas? Trece. Trece. No, trece pares. Por lado. O en que se puede. Gracias. Miren. Porque aquí voy a explicar algo muy importante. Por favor, me miran, porque si no, no van a entender nada. Estamos los libros. Está explicado, pero les voy a explicar a mí. Yo dije, ¿qué cara articular era esa del cuerpo? craneal craneal y la cara articular caudal pero estoy hablando ¿de qué dije? del cuerpo del cuerpo ¿quién aclaró hasta el momento? ¿sí o no? fíjense que acá abajo acá hay dos caras articulares en la pena ¿no? los precios espinosos y acá hay dos atrás en la base son las craneales y la caudal ¿pero de quién? de la altura ¿no? del arco del arco ¿sí o no? porque siempre yo partí diciendo ojo a que había en el arco siempre dos craneales y dos caudales ¿sí o no? sí cuando les diga algo tenganlo porque si no lo entendís después estáis perdidos y pregunto siempre se lo entienden ¿no? eso quiere decir lo siguen todos miren acá quiere decir que cuando dos vértigas articulan por el arco además del cuerpo hay vértigas literalmente se montan ¿no? ¿sí o no? ¿lo estáis viendo ahí o no? ¿sí o no? esto esto produce muchas inutilidad del segmento la reduce un montón el segmento toráxico se mueve muy poco ¿se entiende lo que yo no? porque ¿cuál era el más móvil? el cincar la cola cosa que era un perro a ver espérense yo sé que esa experiencia es muy inusual de haber un perro pero si no a ver si no piensan un poquito más se dan cuenta que los perros mueven la cola como loco ¿sí o no? ya pues obviamente el segmento es más móvil ¿o no? sí ¿cuál viene después? el cincar el cincar ¿el cincar el cual viene después? ¿el un par cual viene después? el toráxico ¿igual viene al final? porque son los funcionales lo dijimos pero este artículo así ¿se entiende esto o sí o no? como artículo así este segmento es muy poco móvil ¿pero es móvil? sí pero poco muy poco ¿es lógico que sea poco móvil el segmento? sí obvio porque está formando el techo de la cavidad ¿cuánto? torácico están los pulmones está el corazón están los nervios y todas estas cuestiones ¿queda claros o sí o no? sí ¿estamos claros o sí? ok eso es lo primero estoy yendo de a poco para que lo cachen ¿eh? ¿queda claros o sí o no? pero cuando yo veo esta vértebra todos atentos el cuerpo ¿se entiende lo que estoy hablando? sí veo además de las caras típicas veo dos caras ahí ¿las ven o no? ¿las ven dos delante? ¿las ven o no? ¿como orejita? ¿sí? y ven esas que hay aquí han marcado atrás ¿no? ¿sí o no? ojo porque aquí tengo que armar muchas cosas o sea tiene además dos caras articulares adelante y otras pero que se llaman hemicúpulas tiene dos hemicúpulas ¿cuántas son estas? craneales y dos hemicúpulas que están en el cuerpo ¿cacharon que las hemicúpulas están en el cuerpo? sí ok síganme el cuento porque aquí si no va a quedar la grande del mismo modo yo dije ¿qué proceso era este? tanverso tanverso ¿cierto? el proceso tanverso miren para acá porque esto va a sonar un poco raro por abajo tiene azul ¿lo ven o no? ¿lo ven? ¿se ven o no? el proceso tanverso por abajo es articular pero por arriba no por arriba tiene un cototo ¿se dan cuánto no? ese cototo que hay acá arriba se llama proceso mamilar ¿proceso cuánto? mamilar dicho de otra manera por favor toca todos estos cachitos que hay para arriba ¿qué procesos son? son mamilales ¿sí o no? esos cachos que hay acá arriba ¿los ven esos? sí esos son mamilales ¿qué serían cuáles? esto ¿se entiende? ¿sí o no? sí pero estamos hablando en escalas diferentes pero lo mismo queda acá Rocío pero reitero voy a reiterar de nuevo para que cachen el cuerpo tiene 12 semicúpulas craniales además de su cara ¿se entiende? 12 semicúpulas craniales 12 semicúpulas cuánto? caudales un proceso ranverso que por arriba tiene un cototo ¿proceso cuánto? y por abajo unas caras articulares queda acá Rocío que si yo me fuera la imagen que viene que se acaba salida porque aquí está viene para acá después vuelvo a esta y si yo mirara esto esto es para allá no mezquen hay una en mi cúpula ¿se dan cuenta o no? sí ahí está la otra aquí está esta aquí está esta pero fíjense este proceso es ranverso ¿se dan cuenta o no? sí que para arriba es mamilar y ahí está la cara articular ¿se acuerdan? sí ¿sí o no? ya miren aquí voy a juntar dos vértebras contiguas ojo miren para acá por favor contiguo significa que se puede separar contiguo es que están pegados ¿se entiende la diferenciación? cuando yo junto dos vértebras contiguas miren lo que voy a hacer estaba diciendo algo muy obvio estoy juntando una de mi cúpula craneal de esta vértebra atrás ¿sí o no? ¿sí o no? y la caudal de la vértebra adelante ¿se ve eso? ¿sí o no? sí o sea estoy juntando la caudal de esta vértebra adelante y la craneal de la vértebra de atrás ¿eso se nota? ¿sí o no? sí ¿estamos de acuerdo? ok y de pasadita cuando uno mira una costilla miren, miren la costilla tiene un hueso largo o plano corto plano la costilla tiene una extremidad proximal cachate que es extremidad no es epífisis ¿cierto? porque la epífisis es donde los huesos la rata cuando yo miro la extremidad proximal o sea lo que articula con las vértebras veo esto todo satélite veo que aquí tiene una cabeza articular así se llama y tiene un cuello lo bueno ¿no? pero la cabeza tiene dos caras articulares ¿cuántas caras? dos dos miren acá una dos ¿se entiende lo que oye? dos y tiene un cototo acá que se llama tubérculo o tubérculo o tubérculo o tubérculo o tubérculo o tubérculo costal ¿estamos? pero el tubérculo o tubérculo o tubérculo costal ¿cuántas caras articulares tiene? una repito tiene una cabeza costal la costilla que tiene ¿cuántas caras articulares? dos dos y un tubérculo que tiene ¿cuántas? una cuando yo muestra cuando yo me voy acá todos miren todos cuando yo me voy acá ¿lo ven todos ¿sí o no? reitero cuando yo veo acá veo una hemicúpula craneal perdón caudal de la vértebra adelante ¿lo ven todos ¿sí o no? sí y esta es la caudal de la vértebra que está atrás y aquí está los tubérculos perdón los pesos son tan versos pero las caras articulares ¿sí o no? si junta y m con m ¿cuántas cúpulas quedan? dos o sea queda una cúpula una cúpula en la junta de doce mil ¿se entiende que mil la mitad o no? sí pero ¿cuántas caras articulares hay ahí? dos ¿están de acuerdo en lo que hay dos o no? la cabeza que está en vacío miren para la cabeza ¿tiene cuántas caras articulares origen? dos la cabeza articula ahí ¿se entiende dónde o no? de las semicúpulas ahí articula ¿ya vieron? ¿el tubérculo costal cuántas caras articulares tiene? una ¿y se acuerdan que el proceso transverso por arriba era proceso namiral y por abajo era articular o no? sí pasa esto la cabeza articula ahí y el tubérculo se acoyaga ¿se entiende cabrón? el tubérculo se apoya en el proceso transverso ¿por arriba o por abajo? por abajo por abajo y así articula esto ¿queda claro chiquillos? ¿sí o no? esto va así la cabeza costal si ustedes miran acá va para adelante y para abajo ¿sí o no? ¿sí o no? y el tubérculo va para arriba y para atrás esto va así ¿queda claro sí o no? sí chiquillos por favor ¿sí o no? sí ya por eso después vuelvo al costillo por eso esto es fundamental porque ahora si yo te digo ¿quién articula acá? la cabeza costal pero se apoya acá atrás el tubérculo ¿sí o no? sí es decir esta cara articular si le pusiera el nombre es para el tubérculo costal o no? sí ¿sí o no? es para el tubérculo porque ¿cuál es el tubérculo? el que está en la costilla ¿sí o no? para el tubérculo esto articula así ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? ¿queda clarito o sí o no? los perros igual guardando las proporciones después de hacer una excepción pero eso es el cuerpo ahora una cosa importante y después voy a volver a las costillas en general las costillas de los perros son muy complexas porque estos animales son cazadores ¿se entiende lo que yo o no? por lo tanto tienden a qué cosa? a correr mucho son cabidas tonáxicas tan hechas para eso en general digo que hoy en día con tantas razas hay unas razas que tienen cualquier capacidad menor para correr ejemplo díganme alguna el bulldog el bulldog pero ¿cuál bulldog? inglés o los franceses también eso acuérdense que no pueden correr de hecho no pueden parir ¿sí o no? si no es procesario porque no están hechos para eso tiene una caja gorda gruesa porque lo único que les pido que pongan en condición ¿el segmento cuánto? esa no esa no que lo piden que estoy grabando y pongan así todo 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 todo